¡Hola niñas! Bienvenidas un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar realizando un set muy bonito con esculturales. Espero que les guste. Estas uñas están preciosas. Han sido tendencia aquí en México. Son súper bling bling. Y vamos a comenzar preparando la uña natural. Para preparar la uña natural yo estoy utilizando mis limas Stalex. Utilizo mi lima de borde libre y mi esponji. A mí me gustan demasiado. Honestamente Stalex me gusta demasiado su herramienta. Se me hace muy eficaz, muy eficiente y me encanta. Oigan, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo comencé en el mundo de las uñas. Hacía ya hace cuatro años. Yo comencé hace cuatro años en este rubro de las uñas. No pensé que fuera a ser tanto. Honestamente no era algo como que me llamara la atención. Para que me entiendan un poquito más y entrarlas un poquito más en contexto. Yo tengo 23 años. Casi cumplo 24. Soy mamá. Soy mamá soltera de una niña de 5 años. Si hacen sus cuentas, yo estaba muy chiquita. Fui mamá a los 18 años. Mi hija tenía ahí un añito. Corría el año del 2019. Y tenía la necesidad. Tenía las ganas. Tenía el gusto. Tenía muchísimas ganas de salir adelante. Y lo primero que se me vino a la mente fue emprender. Como muchas mamás. Que hay mamás casadas, mamás solteras. Quieren poder emprender, poder sacar su dinerito. Poder salir adelante desde casas y descuidar a los hijos. Bueno, pues yo comencé emprendiendo con repostería. Pero me resultaba cansado. La repostería la emprendí. Poco a poco me di cuenta. Ya tenía cuatro vendedores en diferentes áreas de aquí de Colima. Pero resultaba cansado. Porque la producción únicamente la hacía yo. Entonces, era cansado. No sentía que me dejara tanto como el cansancio que tenía. Así que una prima, que tiene muchos años en esto de las uñas. Me dijo, oye Val, ¿por qué no te metes a hacer uñas? Puedes comenzar haciendo gel. Es más, ni te metes con acrílico. Haz gel con tus amigas. Cóbrele 100 pesos. En un ratito te ganas ese dinero en 30 minutos. Y yo estaba como que dudosa. Porque yo dije, es que no creo que sea cualquier cosa. Me dijo, yo te enseño. Yo te enseño a hacer gel. Va a ser súper fácil. Te vas a fijar que sí. Entonces, me decidí. O sea, llegó el día. Vino a mi casa. Me acuerdo que traía un maletín súper bonito de gloss over. Traía productos de gloss over y de deken. Y algunos gels de misa. Me enseñó a aplicar gel. De una manera muy sencilla. Un esmaltado que era... En ese entonces era un esmaltado pues normal. Aquí en México no había como esa información. O ese auge por la manicura ucraniana. Que cuando la conocí, honestamente. Ustedes saben que a mí me encantó. Y no dejo de aprender de esto. Por ejemplo, aquí la estoy realizando. Estoy utilizando unas puntas de Leon Nails. La ha tornado específicamente. Punta cinta azul. Bueno. Prosigo. Me enseñó a aplicar gel. Hice nada más una uñita. No. Una manita. Y me acuerdo que utilicé el Fix Sonia Liban de gloss over. Utilicé finalizador de deken. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me quedé con la espinita. Y como todas las principiantes. Yo dije. Yo ya quiero comprar mi material. Yo ya quiero comprar la de Ángel. Yo ya quiero... No. O sea. Me acuerdo que empecé a ver videos de YouTube. Y yo estaba de que no voy a comprar este monómero. Voy a comprar esto. O sea. Yo me empecé a enviciar de información que realmente entendía muy poco. Porque no conocía las marcas. No conocía los procesos. No conocía procesos de bioseguridad. Cosas que se te van de la mano. Pensando que son fácil las aplicaciones. Pero en realidad así no es. Aquí estoy cortando mi cutícula con mi tijera Stalex. 91. Que me encanta demasiado. La punta súper finita. La súper recomiendo. Entonces me empecé a entrar más en esto. Y me dirigí con una instructora de aquí de Colima. Que se llama Hilda. Hilda. En verdad que yo le tengo mis respetos. Hilda me hizo enamorarme del mundo de las uñas. Su manera de enseñar. No es solamente enseñar por enseñar. Quien ha tenido la oportunidad o conoce o es de Colima. Y ha tenido la oportunidad de ir a un curso de Hilda. Hilda a través de su enseñanza. Hilda a través de sus técnicas. Te puede transmitir el amor hacia ser manicurista. Hilda honestamente me hizo querer ser más. Me hizo darme cuenta que ser manicurista no es fácil. Pero no es imposible. Y que es mucha responsabilidad en este rubro. Entonces comencé con mi primer curso. Y de mi primer curso me aventé a ser manicurista de un salón. Imagínense. O sea yo me acuerdo que mi primer día. Atendí a 15 personas. Porque eran de graduaciones. O sea yo ni siquiera me acuerdo como les dejé las uñas de chuscas. Porque honestamente ni ahorita yo puedo atender ese número de clientes. De ahí fui pasando el tiempo. Me salí. Porque bueno ese salón ya es otro tema. Pero estos salones. Tienden a pagar una cosa miserable de dinero. Una cosa mísera. O sea en verdad. Todavía no entiendo por qué los dueños de salones no entienden. Que es conocimiento el que se paga. Que no nada más es aprender a aplicar acrílico. Poner perlas y ya. Sino que es conocimiento detrás. Es conocimiento el que se invierte. Se invierte dinero. Se invierte mucho tiempo. De ahí me salí. Empecé yo. En mi casa. Y después volví de nuevo. Después de hacer colaboraciones. Subí videos. Cursos. Me fui capacitando más. Etcétera. 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 Y actualmente chicas. Para no hacerse el cuento tan largo. Me encuentro trabajando. En un salón. Y de manera independiente. Porque. Este. Me gusta demasiado. Esto el mundo de las uñas. Pero. Si necesito yo como mamá. Tener algo fijo. Tener algo fijo. Y honestamente. Aquí en Colima. No está. No hay mucha seguridad. Para poner negocio. Muchos saben que tuve un negocio. El año pasado. Y lo quité. Por lo mismo. Bueno chicas. Aquí estoy aplicando. Este cover. De Petal Rose. Me gustó muchísimo. Es de Fantasy Nails. Pero. Ay no sé. Yo tengo como que un dilema. Que quiero conocer mucho. Los de Valentino. Siento como que el de Fantasy. Como que ya me está dejando de decir muchas cosas. Si pueden observar. Yo estoy utilizando el Protein Bond. De Organics chicas. Y estoy utilizando. Una. Una decoración muy bonita. Como tipo ala de ángel. Pero de color. Hagan en cuenta que se ve como. Doradita. Rosita. Se ve muy bonita. Y aplico un fleque dorado. Este fleque dorado. Está precioso. En verdad. Este fleque. Me sorprendí. Porque la compré. En la tienda Los Chinitos. Aquí en Golima. Y. Está precioso. Está bonito. El kit de pigmentos. Y todo eso. Vienen de buenísima calidad. Y. Les quiero decir. Con esta anécdota. Es que. Si quieren aprender algo. No se les quiten las ganas. Háganlo. Háganlo. Sin miedo a hacerlo. Pero. Hay que estar conscientes. Que a esto se le invierte demasiado. Se le invierte. Aparte de tiempo. Mucho dinero. ¿Por qué? Porque. Nosotros. Somos tendencias. Estamos hechos de tendencias. No te van a pedir únicamente. Un color liso. Ahorita. Hay relieves. Hay decoraciones. Hay marmoleados. Hay muchísimas cosas. El público es muy exigente. Y. Nada más. Me queda decir. Que. No te desanimes. Que cada proceso. Es diferente. Hay personas. Que fueron unas fregoncísimas. En un año. Y hay personas. Que hasta la fecha. 15 años. Todavía no han podido mejorar. Algunas cositas. Pero. Solamente te puedo decir. Que seas muy observativo. Y que tomes. Cada cosa buena. Que tiene cada manicurista. Que tú conozcas. Y que aquí. No se trata. De ser envidiosos. Chicas. Traten de compartir. Todo lo que tienen. Porque les puedo asegurar. Que todo eso. Algún día. Se les va a regresar. Con personas. Que sepan más. Sobre algún tema. Y bueno. Chicas. Lo que estoy haciendo aquí. Es que ya estoy encapsulando. Mi decoración. Yo. ¿Por qué quise hacer esto? La idea. La idea. Era hacer. Como un difuminado. Como un efecto. Hombre. Pero. Con una tinta de alcohol. O un jelly. No tenía yo jelly. Y no tenía tinta de alcohol. Y pensé. Este set. Yo ya lo he hecho muchas veces. Para quienes no me siguen en Instagram. Estoy en Instagram. Como valeria.rodrir. Para que vayan a seguirme. Ahí subo. Algunos sets. Este set. Blink blink. Que va con cristales. Como. Degradados. Me gusta demasiado. Ponerle. Una base. Brillosa. Porque. En verdad. No sé cómo decirles. Pero siento que se ven. Como lujosas las uñas. Cuando las ves de lejos. Reflejo de la luz. Reflejo del sol. Reflejo de lo que sea. Se ven súper súper bonitas. Si pueden observar. Yo aplico primero una capa. Como una capa base. Para crear la estructura. De la forma. En este caso. Yo estoy utilizando. Formas culturales. Y quiero hacer una forma. Cuffin. Y estoy utilizando. Mi. Acrílico. De Fantasy Names. El Petal Rose. Oigan. Les decía desde el video pasado. Que en verdad. Tengo unas ganas. Pero un chorro de ganas. De conocerlas. De Valentino. Veo que esta. Ay. Creo que se llama Sally. Las usan demasiado. Y se ven tan bonitas. Ven. Aplico primero la ala de ángel. Y después. El Flake. El Flake. Lo saturo. Y lo voy subiendo. Me encanta el Flake. Si sienten como que se ve demasiado. El Flake. Créanme. Que cuando la liman. Se ve muy bonito. Y encapsulo con acrílico cristal. Ojo. Con este. Decoración. Por ejemplo. En el próximo set. Probablemente. Tenga que ser las más cortas. O. Tratar de cubrir eso. Con algún francés. No sé. Algo así. Para. Para que no se note la decoración. Ese es el único riesgo. Que tomamos. O hacer un color liso. Y chicas. Vean. O sea. En verdad. No sé por qué. Pero siento que este Flake se me hace tan bonito. Les digo que los compré en la tienda de los chinitos. Yo compré en diferentes lugares. De hecho. Hace poco fuimos a. La expo belleza. En Guadalajara. Y compré. Creo que. Creo que es a la de ángel. En Yeah Nails. Yeah Nails. Está en Guadalajara. Y tiene. Híjole. De precios. Buenísimos. Y decoración. Yo siempre les digo. Súrtanse. De decoración. Si ven económica. Tómenlo. Tómenlo. Y aunque digan. Es que esto no me gusta. No. Tómenlo. Porque créanme. Que todo se vuelve a usar. La moda es reciclada. Y créanme. Que nunca pasará de moda. Aquí comienzo a cuadrar mis uñas. Estoy utilizando una lima 150. Para cuadrar. Chicas. Me gusta utilizar 150. Para limar. Superficie. 180. Pero. Honestamente. A mí no me gusta usarla así en 100. Siento como que desgastaría de más. Yo ya dejo como más prolijo mi trabajo. Entonces no me preocupo por desgastar tanto. Sino para nivelarlo. Esta lima. Esta lima. Se los juro. Que me encanta. Esta lima. Siento que se parece tanto a las de Organe. Y muchísimas más económicas. Son de Fantasy Nails. Son buenísimas. Es 150. Y me costó como 10 pesos. Me encanta. Yo. Yo no soy de tener limas. Hasta el de viejas. No. Por favor. Sí. Tú eres de las que tienen limas. Hasta que se hagan súper viejas. Negras. Trata de cambiar ese hábito. Se ve muy mal. Las limas se cambian. En acrílico. No recuerdo si a los 4 o 5 sets. Tírala. Y vuelves a comprar otra. Compra de muchas. Cada que vayas a comprar. Compra de paquetes. Como tú quieras. Ese consejo yo les doy. Y de esponji. Compra un paquete de muchas esponjis. Individuales. Bueno. Sigo cuadrando mi lima. Si pueden observar. Yo cuando limo cuadratura. De una punta coffin. Lo hago de manera diagonal. Y no totalmente recta. Si lo hago totalmente recta. Va a quedar cuadrada. O me van a faltar pedazos. Por limar. Pero si pueden observar. Por ejemplo. En el dedo meñique. Trato de dejar la cuadratura. Lo más perfecta que se pueda. Para no tardarme a limar. Tanto. Les juro que. Ay no veo estas uñas. Y me encantan. Me encantan. De más. Están súper bonitas. Limo los laterales. Fíjense que yo tengo. Les voy a decir una cosa. Yo tengo una obsesión. Por la cuadratura. Muchísimo. Muchísimo. Y yo tenía una. Una persona. Con la que yo trabajaba. Hace un poco de tiempo. Que. Cuando ella hacía uñas esculturales. Dejaba. Chuecas. Los laterales. Y la punta. Redonda. Y me daba un tic. Verlo. Y a mí me llamaba la atención. Y me regañaba. Que porque yo las dejaba. Como me decía. Como con picos. Y yo decía. Es que esta es la cuadratura. Así que en verdad. Si alguien les dice. Si alguna señora les dice. Quítame los picos. Pues. En esa ocasión. Pero la cuadratura correcta. Es que se vean. Muy perfectas. Las puntas. Y no se ven. Súper feos. Su set. Se ve como chueco. No se ve estético. Se ve muy feo. Todo tiene un porqué. Me gusta mucho. Definir a mí las puntas. Bueno. Después de esto. Ya limo. Mi base. Como pueden observar. No limo tanto. Solamente trato de corregir. Si hay una parte más gordita. Alguna más panzoncita. Trato de rebajarle un poquito. Y así voy. Limando y limando. Mi superficie. Hasta que quede más bonita. Oigan. Cuéntenme ustedes. Aquí en los comentarios. ¿Cómo fue que comenzaron este mundo de las uñas? Honestamente. Siento que nunca se deja de aprender. Muchas chicas han tomado cursos conmigo. Y. Me di el tiempo de pararme un poco. Porque quiero. Quisiera. Entrar un curso más avanzado. Un curso que yo diga. Esto ya. Esto no lo sé. ¿Saben? Porque yo sé que hay cosas que no lo sé. Me gustaría tomar. De cada nacionalidad. Algo de conocimiento. Por ejemplo. He visto que en Estados Unidos. Si hay alguna aquí de Estados Unidos. Que me ve. Usan muchísimo las uñas largas. Y muy marcadas las cuadraturas. Cuando a mí me gustan. Entonces. Eso me encanta. Pero por otro lado. Las rusas y ucranianas. Me fascina su trabajo también. Y bueno. Estoy utilizando esta sponge wipe. Esa sponge wipe. Discúlpenme. Estas esponjas. Estas sponges. Ya vienen así cortadas. Oigan. Yo las compré en Amazon. Les cuestan como unas. Doscientos pesos. Y traen varias esponjitas. Y es un grano ciento ochenta. Y trato de dejar. Todo. Todo. Todo mate. Para después. Ponerle mi top. Y aquí estoy eligiendo. Qué cristalitos le voy a poner. Estos cristales. Están buenísimos. Buenísimos. Se ven súper bonitos. Y son de AliExpress. Y me costaron una cosa. Baratísima. O sea. Están súper bonitos. En verdad. Y ahora sí. Aplico. Mi top. Oigan. Estoy utilizando. El glare. De fantasy. Me gusta. Para acrílicas. Pero para gel. No tanto. O sea. No es algo que me encante. Para gel. Pero para acrílicas. Sí me gusta. Aunque les soy sincera. Ay. Siento que el Bloom. Y el top coat. De Organic. Me encanta. Aunque una colega de. De otro. De otro país. Me recomendó el top coat. De Cody. Así que. Después lo voy a estar comprando. Y lo vamos a estar. Este. Usando juntas. A ver. Qué tal nos resulta. Bueno. ¿Por qué le puse primero el top coat? Chicas. A mí no me gusta poner. Primero cristales. Y el último top coat. Siento que queda sucio. Mi trabajo. Pero eso ya siento. Que es de cada quien. Yo así lo he hecho. Y me duran los cristales. Yo estoy utilizando. Este top coat. Es. Sin capa de inhibición. Así que ya. Lo único. Único que voy a hacer. Es que voy a pegar los cristales. Con. Un gel de construcción. De MC. Y mi katana. Todos los deditos. Los pongo. Y le digo que cura. Cure su manita. Por 60 segundos. Traten. Otras cosas chicas. Traten de que su clienta. Ponga bien su mano. Revisen su lámpara. Si a ustedes. Se les levanta el gel. Se les despega. Se les hacen burbujas. Hay que ver. Qué es lo que está pasando. Estoy poniendo exceso de cantidad. Mi lámpara ya no está sirviendo. La. La clienta no puso bien su mano. ¿Cómo saber? ¿Cuándo cambiar mi lámpara? Cada seis meses. Se cambian las lámparas. Su tiempo de vida. Y vuelven a comprar otra. Aquí estoy poniendo mis cristalitos. Les voy a decir la forma. Saben que yo como los cristales. Cuando son así degradados. Pongo uno grande. De figura. Pongo uno grande. De cristal. Redondo. Pongo uno mediano. Y pongo uno pequeño. Más arriba. Como para crear esa forma. Como de degradado. Únicamente juego con las formas. Y los tamaños. Y así lo voy haciendo. Como. Las cristales que son grandes. Son más pesados. Entonces tienden a re-desbalarse. Por las laterales. Yo les recomiendo. Que pongan primero. Uno grande. Uno chiquito. Uno grande. Uno chiquito. Uno grande. Uno chiquito. Metes a curar. Sacas. Y pones los demás pequeños. Que hacen falta. Para rellenar tu set. Yo lo hago de esta manera. Chicas. Porque de esta manera. A mí me ha resultado. De esta manera. Yo no he tenido problemas. Y siento que es más fácil. Y les digo que se ve súper limpio el trabajo. Oigan. Esta katana. Yo la compré en Jan Nails. En la expo. Ay. No sé. La expo estuvo. Muy bonita. Honestamente. La compré en Jan Nails. Y me costó. No me acuerdo. 37 pesos. Baratísima. Aquí en Colima. Las venden como en 200 pesos. Las katanas. Buenísima. Muy muy bonita la katana. La utilizo para pegar cristales. Para quien no sepa. Que es una katana. La katana. Es el pincelito. Que pueden observar. Que traigo para pegar cristales. Si pueden observar. La punta. De metal. Es para poner el pegamento. La rosita. Es cera. La cera. Hace que se peguen los cristales. Para poder maniobrarlos. Y ponerlos donde queramos. De nuestra. De nuestra aguña. Y bueno chicas. Cuéntenme. Si les está gustando este set. Este set. Lo hice en un número 5. Que se veían largas en persona. Y los voy viendo aquí en cámara. Y no se ven tan 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 largas. Se ve muy bonito este largo honestamente. Yo creo que así como me las imaginaba. Hubiera sido como un número 7. Estoy enamorada de este set. En verdad. Se los juro que me encanta demasiado. Cuéntenme chicas. Cuál ha sido. La cosa. Más vergonzosa. Que les ha pasado. En el mundo de las uñas. De pronto. Cuando eres a veces principiante. Te pasa que te piden un diseño. Y no sabes decir que no. Es como de. Sí te lo hago. Ya cuando estás ahí. Tu mente es como de. ¿Por qué acepté? ¿Por qué acepté? Estar haciendo esto. Vean. Estoy. Si pueden observar. Cada uña. Le pongo una figura diferente. ¿Por qué le pongo una figura diferente? Una. Porque después no me acuerdo. Y otra. Porque así es el set. Siento que es como que. Tratar de jugar con las figuras que tienes. Y. Ah. Es lo que les decía. Primero pego las grandes. Y después. Pongo las más pequeñas. Chicas. De esta forma. Me voy a asegurar. Que no se me resbalen. Porque me ha pasado. Me llegó a pasar como principiante. Que quería poner todas juntas. Salían de la lámpara. Y las grandes ya estaban en la. La de laterales. Y pues se les va a caer. Como en dos días. Así que. Para prevenir. Y se vea muy bonito tu set. Hay que hacerlo con calma. Con tiempo. Yo en este set. Me demoré. Aproximadamente dos horas. Este. Siento que estuvo bien. Aquí se me fue un cristal. Suarovski rojo. Siento que estuvo bien de tiempo. Porque son esculturales. Hago manicura. Y realicé este diseño. Soy. A veces soy más rápida. Pero honestamente. Cuando son esculturales. Me gusta hacerlas. Con mucho cuidado. Porque si no. Salen mal. Y aquí pego mis últimos cristalitos. En el pulgar. Pongo uno grande. De los redondos. Pongo uno pequeño. Uno mediano. Y uno chico. En la punta. Llegando a cutícula. Y ahora agarro uno de los grandes. Y lo aplico. No se quería pegar. Es que entre más pesados. No se pegan. Ahí lo puse un poquito con mi mano. Para sentir que si agarro el gel de construcción. Y en esta manita. Es lo que les decía. Que tienen que meter bien las manos a la lámpara. Me di cuenta que estaba pegustioso. Esto quiere decir. Que no secó bien. Quiere decir. Que a lo mejor ella se le olvidó. Y metió chiquita su mano. Entonces. Ahí tocó poquito. Como que. Mi intuición me lo dijo. Toqué poquito. Y estaba. Húmedo. Estaba muy pegustioso. Pego mis últimos cristales. Vean cómo se ve la base. Uy. Se ve hermosa. Y ahora chicas. Solamente pongo aceite de cutícula. De lavanda y de geranio. Para humectar. Y no nada más la dejo así. Me gusta pulir la zona de cutícula. Porque suele quedar residuos de acrílico. De que pasó ahí el pincel. Quedan algunos padrastros. Algunos pellejitos. Y me gusta dejarla como un poquito más limpia. Me gusta porque la clienta aparte siente súper a gusto. Esta punta es una punta de silicona. De Leonels. De grano café. Si mal no recuerdo. Es según su página. 140. Pero yo la siento más suavecitas. Y aquí hago lo mismo. En la siguiente mano. Les digo que es parte de. Para mí pulir la área de cutícula. Es como un mantenimiento a tus uñas. Para que al día siguiente. No se te vean todas resecas. Entonces de esta forma. Yo puedo cerrar piel. Porque de repente se notan los cortes de la cutícula. A veces cortamos cutícula. Y se ven como si fueran hebritas. Entonces cuando la cortamos mal. Entonces nuestra punta de silicona. Nos va a ayudar bastante. A que esto no suceda. Y bueno chicas. Así es como quedó mi set. Espero que les haya gustado. Este set a mí me encantó. Me encantó. Si es así. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Y recuerden que nos vemos cada viernes. A las 4 de la tarde. Recuerden seguirme en Instagram. Y regalarme un like. Hasta pronto. Hasta pronto.